En primera instancia preguntamos a algunas personas de qué clase de productos van a comprar para el 31 de diciembre y estos respondieron Angelitos, boquitas, el respectivo tamalito, el ponche Pues consumimos un pavito, sodas, manzanas, galletas, lo de la época Pues ahí sí que un regalo para toda la familia, ¿verdad? Puede ser ropa, zapatos Años pasados la economía estaba buena, pues agarrábamos uvas y hacíamos tamales, ponche y cuanta cosa Pero este año nos fue mal, porque la economía está muy mal Más que la comida, que sería, ¿qué? Alguna carne, huevos, frijoles y es todo Ay, la verdad para el 24 se estuvieron normales al mismo precio que se mantenía en el año Bajo la encuesta nos dimos a la tarea de preguntar los precios de los productos mencionados en el mercado La Democracia La libra de uva está a 13.50 y la manzana 8 No, es precio, ya, pues en el año no se da descuento ¿Y la competencia cómo tiene el precio? A 10, a 10 y a 12, pero no está cabal, dan 10 onzas, 12 onzas Y aquí es libra cabal La galleta de a 18, de a 25 y de a 35, la más grande El angelito está a 8, el pequeño Y el grande está a 16 Representantes de un supermercado mencionaron que hay algunas ofertas de estos productos Pero los precios varían dependiendo que supermercado elija el cliente La Pepsi se las estamos ofreciendo a 11 quetzales La uva estamos con el precio de 11.50 La manzana la tenemos a 8 quetzales La cerveza azul le cuesta 5.50 Las galletas navideñas le cuestan 10.95 Los marshmallows 6.50 El frijol Mahler de una libra le cuestan 9.50 Y la cerveza azul le cuestan 3.50 Además de eso también le ofrecemos productos en rollback, ¿verdad? Que son nuestros productos más baratos Nuestros precios más bajos Tenemos detergentes, leches También tenemos los productos que tenemos de 2, 4 y 6 quetzales No todas las despensas trabajamos el mismo precio Van variando Otro de los productos que preguntamos fue el precio de la carne de res y de cerdo Para los famosos paches guatemaltecos Pero por ejemplo, tenemos carne para churrasca especial Como lo que es cuya, su viuda, lomo Estas carnes el precio está a 24 quetzales Lo que es manita de rochoy vale 22 Carne para cocer, pues tenemos carne pura a 20 quetzales Y carne con hueso a 12 quetzales Lo que las personas para esta época usan mucho carne para tamalitos, ¿verdad? Para sus pachitos De igual manera pues ofrecemos marranito, rasuelo, posta Que son especiales para esta comida Están a 20 quetzales Vale 15 la carne con hueso La costilla vale 14 Solo, 18 ¿Y ahí se ha cambiado el precio de la comida o sea? No, está igual Está igual ¿En diferentes carnes valen? Puro no, unos dan más barato, otros dan más caro No tenemos un precio fijo El objetivo de esta información es que usted tenga un promedio de los precios En los diferentes productos de fin de año en los mercados Con el fin que tenga un presupuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!